Buenas noches, Randy, todos los televidentes y radio oyentes del país. Anoche referimos algo a la calidad del frijol. Les explicábamos que hoy nuestro país no cuenta con plantas de beneficio del frijol. Hoy se hace muy artesanalmente, se seca en carreteras, en los techos de las casas, etc. Se beneficia lo que dicen los campesinos, estoy aventando, porque es rústicamente. Y así se comercializa el frijol en Cuba, hoy. Explicamos también que se está en el programa previsto la construcción de plantas de beneficio en cada provincia. En el caso de San Despierto, dijimos también que va a ser la primera provincia donde va a entrar en 2017 la primera planta. Y ya en primer semestre de 2018 va a estar beneficiando los primeros frijoles de esa provincia.